¡Hey! ¡Muy buenas noches y buenas noches! ¿Cómo están todos? Bienvenidos al canal, soy Samuel y estamos viendo otro video otra vez de Genshin Impact y otra vez con otro trailer del papucho al que todos estamos esperando y es el señor Arataki Número Uno Ito. Dios, como me encanta esa frase que dice. Mira que es una tontería, pero el hecho de que diga un pedacito de la frase en español ya me compro, me compro. Bueno, y vamos a estar viendo su trailer demo que acaba de salir hace unas horas. Bueno, no sé cuándo lo estén viendo esto, pero hace unas horas desde que yo lo estoy grabando. Y bueno, a ver con qué nos sorprende, porque ya vimos un poquito en el directo que también está el canal para quien no lo haya visto y ha estado súper súper entretenido y bueno, los movimientos que mostraban y todo son súper buenos, pero ahora lo vamos a ver un poquito más en la demo, a ver con qué nos sorprende, que siempre traen un poquito más de historia y un poquito más de cosillas, ¿no? Así que nada, ya saben, voces en japonés, subtítulos en español y ya después lo vemos con las voces en inglés para el deleite de todos los gustos que tenga el público que esté viendo este video ahora mismo, o sea tú, mi querido amigo, y tú y el resto de queridos amigos y amigas que estén viendo este video. No sé por qué estoy hablando así con las heces, pero bueno, vamos con el video antes que siga hablando como estúpido. Ok, ahí lo tenemos. Ojo, está con la banda. ¿Qué está por hacer? Ah, todavía no le dieron la visión. ojo recuerdos del pasado ojo esa música me encantó el detalle en vez de poner único único de oni demonio oh ese estilo de dibujo japonés me encanta tío es la música ojo Sara ojo Sara modo fachero activado y yo ese mazo o párrate yo y yo ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Justo en el orgullo No, no me digas que terminó ya Estaba muy bueno Es muy entretenido Aparte con la personalidad de Arataki Dios mío, qué bueno que estuvo Vamos a verlo de nuevo ahora sí con las voces en inglés Para quienes les guste verlo con las voces en inglés Pero Muy divertido, muy bueno Ambas voces en español En español, escúchenme Bueno, también hablo un poquito en español Pero las voces en inglés y en japonés Están geniales ambas ¡Oh, vamos! ¡El Kree Vision Hunter está terminado! Ok, comienza en la cima Oh, mi hermosa visión, sé que estás ahí Oh, sí Pues no va a ser el caso Si quieres tomar mi visión, necesitas mucho más gente Porque soy Arataki Ito El supremo El único en Oni Ahora es hora de la conferencia Que buena la música de fondo con esa guitarra ¡Qué buena la música de fondo con esa guitarra! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Está genial! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí tenemos al T Zoeет ¡Ahí tenemos al Tato Jeo! ¡Woo! ¡No les van a corrijar! ¡El Huge Osara está llegando! ¡P filmmakers! ¡No puedo hacer! ¡Gracias por mostrarles lo que es lo que hace a mis gangsters ¡Oye! ¡¿Quieres algo de esto?! ¡Qué bien de vosotros nos acompañes, General Cujo! ¿Estás aquí para hacerme pedirle a la misericordia? ¿Estás aquí para hacerme pedirle a la misericordia? ¡Arataki Ito! ¡Oh, pero General, si te invitas a la Arataki Gang ahora, puedo mostrarles lo que tus sueños se hicieron. ¡Suele, cuando me traigo mi visión, voy a mostrarles... ¡Boss, parece que no hay aquí! ¿Verdad, ¿qué? ¡Boss! Creo que esto... ...puede ser tuyo. ¡Hey! ¡Muy bien! ¡Muy bien y muy divertido! No me canso de decir... ¡Dios mío! ¡Qué buen trailer! Bueno, ahora vamos a dejar un poquito más de fondo y hacemos un mini análisis y comentarios finales, ¿no? Como hacemos siempre. Pero, Dios mío, ha estado muy bueno el trailer. Me ha encantado. Ha estado súper divertido, entretenido. La personalidad de la Arataki no tiene pérdida para este tipo de videos. ¡Dios mío! Ha estado muy genial. ¡Qué golpe fuerte en el orgullo! Que la visión haya estado ahí abajito, ¿no? Le golpeó justo en el ego. Y lo que se me hizo curioso, que en parte era obvio, ¿no? Que apareciera con la banda. No me lo esperaba, la verdad. No me lo esperaba en lo absoluto. O sea, no se me pasó por la cabeza. Que sí, que es bastante obvio. Que, en parte, si están todo el tiempo con él, son todos miembros de la misma banda, ¿no? Que aparecieran con él, pero... No lo había pensado, la verdad. Bueno, sé que estás ahí. Oh, sí. A parte también aparecieron en el trailer anterior que vimos. En el teaser. Por ende, normal que aparezcan acá también. Estuvo muy bueno esto. Esto que mostraron un poquito... El pasado. De cómo fue... Que lo capturaron la visión. El momento. Pero... Y Dios. La guitarra de fondo en esta... Y ese estilo de dibujo está genial. Pero como decía, la guitarra de fondo. Dios. Qué épica. Le da como un estilazo de... Cómo decirlo. De... Soy al ataque Ito y tengo el Evo acá arriba. Y el autoestima también. Ojo, ese detalle del... De las acumulaciones que se le hacen en la espalda con la máscara de Oni. Ahí está genial. Por eso me interesa el personaje. Porque es un poquito en el sentido como Eula. En el sentido de que... Tiene esto de las acumulaciones que... Bueno, no me acuerdo bien como era en el caso de Arataquito, pero... La jugabilidad, que se me lengua la traba. Era un poquito parecida en ese aspecto. Y al menos a mí me encanta. Porque Eula... Me encanta el modo de jugar que tiene. Y tampoco me había acordado del enfrentamiento con Kujou Sara. Bueno, de la rivalidad que tienen. No se me había pasado por la cabeza que les pusieron a ambos en el trailer. Por cierto, un pequeño detalle. Me duele. Me duele mucho. Y sé que a muchos de ustedes también les va a doler. Y les duele. Comer. Ahora lo digo. No me canso de ver esta escena. Y acá lo podemos ver claramente lo que iba a decir antes de continuar. Pero el nerfeo que le metieron a Arataki. Bueno, no nerfeo. Es que usaron un modelo como el de Zongri y el Tartaglia en cuanto al cuerpo. Y por encima le pintaron los músculos, vamos a decir. En vez de usar, no sé, por ejemplo, un diseño como los que tienen los personajes estos que están en la forja. Que ya está el diseño armado del personaje. Simplemente lo cambiabas con los detalles por encima. Bueno, yo digo simplemente, ¿no? A saber cómo será. No sé de programación y ese tipo de cosas, pero... Que ya tenías un modelo hecho. Sobre el cual aplicar todos estos detalles para que fuese a Aratakiito. Y estuviese más musculado como el personaje se esperaba que fuese. Pero... Bueno, así tampoco está tan mal, ¿no? Por lo menos se le marcan los abdominales. Tiro para rayar queso. Y bueno, gente. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo. Si es así, pueden dejar su like, manito arriba, suscribirse y compartir el vídeo. Y sin más que decir, me despido por hoy. Y espero que tengan un día increíble. Chau y chau. 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 Chau.